¡Miau, miau, miau, miau! ¡Hola, Tom! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Dónde vas, Tom? ¡Uy! ¡Me voy a ir al McDonald's! Porque tengo mucha, mucha hambre. ¡Ah, muy bien! ¿Y cómo vas a ir al McDonald's? ¡Mira, mira, ven! ¡Acompañadme! ¡Voy a ir con mi moto! ¡Muy bien! ¡Pero ponte el casco! ¡Claro que sí! ¡Para viajar seguro! ¡Bueno, chicos! ¡Me voy! ¡Hasta luego, Tom! ¡Pepe! ¡Para ser más rápido, voy a ir al Macauto! ¡Oh, vaya! ¡Parece que hay alguien delante! ¡Oye! ¡Te queda mucho! ¡Mmm! Voy a ver qué me pido en el McDonald's. ¡Ay, creo que me voy a pedir un Happy Meal! ¡Oye! ¡Uy! ¡Un momento! ¿Quién hay detrás de mí? ¡Oye, un momento! ¿Qué estoy pidiendo yo? ¡Oh! ¡Pero sí es Tom! ¡Tom! ¡Ángela! ¿Eres tú? ¡Sí, Tom! ¡Voy a ir al McDonald's! ¡Oh! ¡Yo también quería ir! ¡Oye! ¡Oye! ¿Te apetece que entremos dentro y así charlamos un rato? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Dejamos el coche y la moto ahí y nos tomamos algo dentro del McDonald's! ¿Vale, Tom? ¡Sí, sí, Ángela! ¡Así hablábamos que hace un montón de tiempo que no nos vemos! ¡Sí, venga! ¡Ay! ¡Estoy pensando que a mí me apetece un Happy Meal! ¡Oh! ¡A mí también! ¡Venga! ¡Además tengo un hambre! ¡Venga, vámonos! ¡Ehm! ¡Tom! ¿No dejas el casco en la moto? ¡Uy, sí! ¡Es verdad! ¡Ahora voy! ¡Venga! ¡Te espero! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Qué hambre! ¡Nyami, nyami! ¡Mira, mira, Ángela! ¡Aquí hay una mesa vacía! ¡A ver! ¡Oh, sí, sí! ¡Venga, pues vamos a pedir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me parece que hay cola! ¡A ver! ¡Señorita, por favor! ¡Nos pone! ¡Mmm! ¡Aquí no hace la Crusty Burger, ¿no? ¿La qué, perdone? ¡Aquí no hace Bob Esponja Crusty Burger! ¡Ah, bueno, pues probaré ellas y veré la diferencia de las que hago yo! ¡Je, je, je! ¡A ver! ¡Pues, mire! ¡Nos pone dos menús Big Mac! ¡Sí! ¡Dos Big Macs! ¡A ver! ¡Cómo están estas hamburguesas! ¡Mmm! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Ángela! ¿Eh? ¿Habéis pedido ya? ¡Sí, sí! ¡Ya hemos pedido! ¡Venga, vamos a sentarnos, Patricio! ¡Vale! ¡Venga, Ángela! ¡Nos toca! ¡Aquí hacen muy buenas las hamburguesas, Tom! ¡Mejor que en el Crusty Burger! ¡Je, je, je! ¡Que no te oiga Bob Esponja! ¡¿Qué dices, Patricio? ¡Nada, nada! ¡Je, je, je! ¡Qué graciosos! ¡A ver! ¡Hola, señorita! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué desean tomar los mininos? ¡Pues queremos... ¡Mmm! ¡Yo y yo! ¡Dos Happy Meals! ¡Sí, sí, sí! ¡Dos Happy Meals! ¡Dos Happy Meals para los mininos! ¿De beber? ¡Eh! ¡Yo quiero un zumo de naranja! ¡Yo de manzana! ¡Dos zumos! ¡Vale! ¿Patatas fritas normales o deluxe? ¡Normales! ¡Vale! ¡Normales! ¡A ver! ¡Algo más! ¡Y de postre! ¡Mmm! ¡Y un yogur! ¡Y otro! ¡Vale! ¡Enseguida estará en marcha su pedido! ¡Mmm! ¡Yami, yami! ¡A ver qué regalito nos toca, Tom! ¡Ay, sí, Ángela! ¡A ver, a ver! ¡Corre, Ángela! ¡Coge sitio! ¡Antes de que nos lo quite Bob Esponja! ¡Yo me espero aquí a coger el pedido, ¿vale? ¡Oh! ¡Vale, Tom! ¡Venga, voy a coger sitio! ¡Toma! ¡Estoy aquí! ¡Ya te veo, Ángela! ¡A ver! ¡El pedido del gatito! ¡Sí! ¡Yo! ¡Miau! ¡Jiji! ¡A ver! ¡Por aquí tiene un Happy Meal! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Mira, Ángela! ¡Aquí tiene el otro Happy Meal! ¡Mmm! ¡Este para mí! ¡Qué rico! ¡Y aquí tiene la bebida y el postre! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Que aproveche! ¡Gracias! A ver, Ángela, aquí está tu Happy Meal. ¿Te ha dicho la chica que dan de regalito? Creo que algo de Spiderman. Pero me ha dicho que para ti había otra sorpresa. ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Eso me ha dicho! ¡No sé qué será! ¡Miau, miau, miau! A ver, y aquí vamos a sacar... A ver, Ángela, ¿tú qué me has dicho? ¿Zumo de naranja? ¡Sí! Vale, para ti el zumo de naranja. Y a ver, y a ver, para mí el de manzana. Tom, ¿qué hace dentro de la bolsa? ¡Uy, sí, sí! Estaba mirando que había de postre. A ver, a ver, le hemos dicho que yogur, aquí tenemos un yogur líquido y a ver, aquí otro yogur. ¡Qué bueno! Esto lo dejaremos después para el postre. Y ahora vamos a abrir la hamburguesa. ¡Mmm! Vamos a ver qué hay aquí. A ver, a ver. Vamos a abrir. ¡Mmm, qué bueno! A ver, a ver, por aquí está... ¡Uy, unas servilletas para no mancharnos! A ver, aquí tenemos... Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh, mirad, chicos! Las patatas fritas que habíamos pedido. A ver, por aquí... Las dejo aquí para los dos, ¿vale, Ángela? Y vamos picando. Vale, pero yo también tendré... Ah, bueno, es verdad. Espera, aquí está... La hamburguesa. ¡Mmm! ¡Qué rica, qué buena pinta! Espero que haya puesto pepinillo. ¡Ah, sí, míralo! ¡Ahí está! ¡Míralo el pepinillo! ¡Jijiji! ¡Mmm! Voy a darle un bocadito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buena! Y a ver... ¿Qué hay más? ¡Ah, mira qué chup para las patatas! ¡Qué rico! ¡Ah, sí! ¡Oh! Y esto es el regalito. A ver... ¿Qué es? ¡Mirad! Vamos a abrirlo. A ver, ¿qué será? A ver... Vamos a ver qué hay ahí dentro. ¡Oh, mirad! Es un muñequito como de Spider-Man. Y aquí dentro trae... A ver... ¡Ah! Pegatinas para pegarle. ¡Hala! Vamos a abrirlo. A ver... ¡Ah, podemos decorarlo como queramos! ¡Qué chulada! ¡Mira! Y aquí también tiene para tirar disquitos. A ver... Si ponemos aquí... Y apretamos... ¡Hala! ¡Lanzo el disco! ¡Qué chulo! A ver... ¡Mirad! Y lo podemos vestir como queramos. ¡Mira! ¡Mirad si hay modelos! ¡Hala! El morado... El rosa... ¡Mirad este qué chuli! ¡Qué guay! ¡Mira, mira! ¿Ves lo de los discos? ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Mira a ver a ti qué te ha tocado, Ángela! ¡Vale, sí! Voy a verlo, Tom. A ver, a ver... Voy a ver a mí qué me ha tocado. ¿Todo bien por aquí, señores? ¡Sí, sí! Ahora iba a abrir mi Happy Meal. ¡Oh! Ya verá cómo su regalito le encanta. ¡Uy! ¡Vale, vale! A ver, vamos a ver... A ver, vamos a abrir por aquí... ¡Hala! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Qué pasa? ¡Mirad el regalo! ¡Es una pelota de color rosa! ¿Seguro que es una pelota? ¿Qué pensáis? ¿No es rosa? ¡Sí, es rosa! ¡A ver! A ver si tiene algo más. Vamos a ver por aquí. ¡Oh! ¡Parece que se abre! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Oh! Esta caja... Esta caja... ¡Oh! ¡Mirad qué pone aquí! ¡L-O-L! ¡Es una LOL! ¡Es una LOL! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Oh, chicos! ¡Mirad qué hay aquí dentro! ¡Oh! ¡Es una LOL pequeñita, bebé! ¡Ajé! 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 ¡Qué monada! ¡Y mira! ¡Viene con su canastita! ¡Oh! ¡Ajé! Además tiene una cosita más, creo. A ver... ¡Mira sí! ¡Holó! ¡Unas gafas de sol súper chulas! Y aquí... Aquí el diaberito... Para colgar la cesta... Y llevarla de paseo... ¡Qué guay! ¡Oye, qué regalazo, Ángela! ¡Ay, sí! ¡Qué chuli! Ya me había dicho la chica del McDonald's... Que me esperaba un buen regalo... ¡Jijiji! ¡Ay! ¡A ver, que tengo mucha hambre! ¿Tú ya te has comido la hamburguesa, Tom? ¡Mmm! ¡Casi! ¡Mmm! ¡A ver, a ver! Voy a abrir la mía... A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uh! Las patatitas... ¡Mmm! Y a ver, por aquí, ¿qué más hay? La hamburguesa... ¡Mmm! ¡Ay, no me resisto! Voy a darle un bocadito, chicos... ¡Ay, qué hambre! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Que está buenísima! ¡Ay, me parece que...! Ya voy a poner un poquito de ketchup... ¡Que así siempre está más bueno! ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, bueno... ¡Qué bien lo estamos pasando en el McDonald's! ¿Verdad, Ángela? ¡Ay, sí, sí! ¡Ha sido una sorpresa encontrarnos! ¡Y mira! ¡Lo estamos pasando genial! ¡Oye! ¡Luego podemos ir al parque de bolas! ¡Sí! ¡Vale, vale, Tom! Bueno, amiguitos... Esperamos que os haya gustado el vídeo... Si es así... ¡Dale un like! ¡Y no olvidéis suscribiros! ¡Y compartir con todos vuestros amigos! ¡Y ahora os vamos a hacer una pregunta! ¿Sabríais decirme cuál era el zumo que me he tomado yo? ¿De qué sabor era? ¡Eso, eso! ¿De qué sabor era el zumo de Ángela? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga! ¡Dejadnoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡Venga, vamos a acabarnos la hamburguesa y al parque de bolas! ¡Uy, sí, qué divertido, chicos! ¡Hasta luego! ¡Miau, miau! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!